Al buscar mayor eficiencia, los propietarios de edificios están empezando a descubrir el inexplorado potencial de las bombas circuladoras ultra eficientes. Cada detalle de la Magna 3, desde su sistema hidráulico y sistema de rotor mejorados hasta un sensor de presión diferencial integrado, está diseñado para mejorar la eficiencia. La bomba Magna 3 ofrece un consumo energético hasta un 75% inferior al de una bomba circuladora convencional. Además, ahora soporta temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados, lo que la convierte en una opción aún mejor para aplicaciones de refrigeración y también de calefacción de edificios comerciales. La Magna 3 inteligente es fácil de instalar, usar y mantener y tiene una interfaz muy sencilla con los sistemas de gestión de edificios, sistema de medición de la energía calorífica integrado y conexión inalámbrica, lo que permite controlar la bomba con un dispositivo manual mediante Grunfos Go. La Magna 3, además de la tecnología AutoAdapt integrada para equilibrar comodidad y eficiencia, añade un nuevo modo de control FlowAdapt, que reduce la necesidad de utilizar válvulas de equilibrado. La gama Magna 3 ofrece una altura de hasta 18 metros y caudales de hasta 70 metros cúbicos por hora. Y con las más de 150 configuraciones disponibles, sencillas y dobles, en fundición o acero inoxidable, siempre encontrará la opción perfecta para su aplicación. La Magna 3 se apoya en 40 años de experiencia y se ha sometido a más de un millón de horas de rigurosas pruebas. Por tanto, puede tener la seguridad de que la Magna 3 ofrece toda la fiabilidad que se espera de Grunfos.